¿Qué es el documental de Horizontes Mínimos? Horizontes Mínimos es un documental acerca de los sueños y deseos de personas comunes. Gente común, historias de gente común, anónimos, que aspiran a algo, que desean a algo, que sueñan con los ojos abiertos. Y nosotros en el documental los acompañamos en sus búsquedas para alcanzar estos deseos más íntimos y personales. ¿Qué es el documental de Horizontes Mínimos? Fue muy estimulante construir una historia sabiendo que ella llegaría a pantallas muy diversas y que tu mensaje tenía que ser capaz de hablar con espectadores de 15 distintos países de Latinoamérica. Y también es muy rico participar de un programa que estimula el diálogo y el intercambio entre personas de todas las partes del continente. ¿Qué es el documental de Horizontes Mínimos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!